¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, como te quiero mi amor No te olvides de Dios